El 2013 fue un año importante para la clavadista antioqueña Diana Pineda, quien luego de superar inconvenientes volvió a la actividad en el ámbito nacional e internacional. Además se destacó por sus logros. La deportista brilló para el país en los Juegos Bolivarianos. Para Diana Pineda, 2013 ha sido un año donde la clavadista recuperó su nivel y se hizo sentir de nuevo en el mundo de las piscinas. Lo más importante fue volver a estar dentro de la selección Colombia. Llevaba dos años por fuera por problemas físicos. Eso fue como era la meta que tenía. Con sus saltos y clavados Diana demostró por qué es una de las deportistas más reconocidas de la disciplina. Además pude obtener medallas de oro en los Juegos Bolivarianos. Estuve participando en el mundial de natación en julio. Yo estuve en un sexto lugar en la final de la parada mundial que se realizó en Canadá y Estados Unidos. Y pues el balance fue bueno, fue de volver como al nivel que tuve antes. Y aunque el balance es positivo, Diana a sus 28 años sabe que para estar en la cita olímpica 2016 debe construir ese camino clavado a clavado. Me tengo que meter mucho en el cuento, estar muy bien físicamente que es muy importante y empezar muy bien con la clasificación a los Juegos Suramericanos. Se vienen también Juegos Centroamericanos. Y eso es como el paso a paso para poder estar en los Juegos Olímpicos, ir con el buen proceso que se viene manejando en este momento. Un año positivo para clavadista Paisa, que desde ya hace todo para participar en los Olímpicos de Río 2016. ¡Gracias!